Este segmento es presentado por... Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Con una compañía, una corporación que propiciaba los sobornos, que había licitaciones que no tenían, si se quiere, unos procedimientos legales. Pero a alguien la describen como la gran lavadora de dinero universal. Porque esto no se limita solo a nuestra región. ¿Nos puede decir en esa gran lavadora de dinero que es ya mundial, qué papel jugó Hugo Chávez y qué responsabilidad tiene, por ejemplo, la dictadura de Nicolás Maduro? Bueno, hay dos trabajos que son excepcionales y que deben ser mencionados a ese respecto. Uno es un libro que se ha publicado en Brasil por el periodista de la revista Bella, Leonardo Cuchinho, que se llama El Espectro, que describe el rol de Hugo Chávez en todo este concepto. Lo tuvimos ayer en el programa, de hecho. Mire, mire usted, eso es una feliz, feliz coincidencia. El trabajo de investigación del señor Cuchinho es probablemente el mejor trabajo de integración de información en fuentes abiertas y confidenciales que existe en este momento para describir el crimen transnacional organizado. Y desgraciadamente tiene aristas a donde el origen está en mi país de origen y el epicentro de coordinación y operaciones está en Venezuela. Usted mencionaba a Odebrecht. La corrupción a partir del surgimiento del socialismo del siglo XXI dejó de ser una cuestión excepcional a donde empresarios ambiciosos y funcionarios públicos de escasa o dudosa moral se aprovechaban de los fondos públicos. Pasó a ser una máquina eficiente a donde, aparte de realizar la corrupción clásica y tradicional, se lavaban y se continúan lavando ingentes cantidades de dinero. La exposición de Odebrecht solamente significó el cambio de operadores. Para el día de hoy existen un sinnúmero de otras operaciones que siguen y continuarán, por cierto, facilitando el tráfico del ilícito a través de la utilización de la corrupción como método. Usted pedía un ejemplo. Hugo Chávez tuvo un rol fundamental a partir del momento de que, por ejemplo, en relación a Cuba se discute y se habla mucho acerca de las obras del puerto del Mariel. Las obras del puerto del Mariel fueron pedidas expresamente por Hugo Rafael Chávez Frías. Está en los correos electrónicos entregados por el señor Marcelo Odebrecht a la Policía Federal Brasilera para que esa construcción se hiciera y para que el aval financiero lo otorgara el Banco Nacional de Desarrollo del Estado del Brasil, por sus siglas en portugués BNDES. Esa operación solamente movió 682 millones de dólares y le estoy hablando de una sola operación. Hubieron decenas, centenares de operaciones similares. El tamaño de este concepto aún espera una descripción. El otro trabajo que es interesante señalar es un estudio publicado por el Real Instituto Elcano que describe las rutas de la criminalidad en América Latina. Y cuando usted ve todos los mapas expuestos en ese trabajo como venezolana se va a entristecer. En todas ellas, como epicentro operativo, vuelvo a reiterar, está la República Bolivariana de Venezuela. No se pueden descalificar estos trabajos. Estos no son trabajos de opinión. Son recopilaciones concienzudas, académicamente impecables, profesionalmente intachables. Señalan hechos basados en documentos. Es devastador lo que nos describe, profesor. Fíjese que ayer la persona, este queridísimo colega a quien usted citaba, nos llegó a decir que el mundo pensó que Hugo Chávez fue una especie de payaso, un hombre histriónico, con carisma, con habilidades para la comunicación, tan excéntrico, si se quiere, y lo veían como un personaje hasta para sacarlo en la portada de las más importantes publicaciones en el mundo, como algo pintoresco, digamos. Pero mientras él hacía su show, por debajo actuaban estos grupos criminales del narcotráfico y también de la violencia, del terrorismo internacional detrás de él. Es decir, que él construyó toda esta pantalla como para, de alguna manera, distraer. ¿Usted cree en esa teoría, profesor? Mire, yo no creo que sea una teoría. Le voy a dar ahora una descripción de la otra punta del sistema. Hemos hablado del origen y del centro de la coordinación. Cuando usted analiza todos y cada uno de los ataques terroristas que se han dado en los años recientes en Europa, los atacantes en Alemania, los atacantes en Francia, los atacantes en Bélgica, los más recientes atentados en Francia, el factor común ya determinado por las agencias policiales de todos esos países, los ataques en la Gran Bretaña, sobre todo el de Manchester, que está muy bien documentado, todos esos grupos se organizaron, se financiaron y se sostuvieron todas esas células a través del tráfico de cocaína. Cocaína originada desde Sudamérica, gran parte de ella generada desde Bolivia, pero operativizada en sus rutas por organizaciones criminales vinculadas a los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI. Nuevamente, no es una opinión. Por eso es que respeto y admiro la labor y el trabajo del periodista Leonardo Couchini. Porque vuelvo a reiterar, es una labor titánica la integración y el procesamiento de toda esa información para haberlo podido condensar y concentrar en un libro que en el momento en que sea traducido al inglés, estoy seguro que será un trabajo seminal y determinante en el estudio del crimen transnacional organizado a nivel global. Doctor, algo muy importante que quiero preguntarle, porque usted ha, de alguna manera, ratificado la complejidad del caso venezolano. Y algunos, no es por justificar a la disidencia o a la oposición, pero uno podría hasta entender por qué ha sido tan cuesta arriba encontrar una estrategia que sea efectiva o que haya sido atinada como para sacarlos del poder. Si tienen todas estas conexiones con grupos tan complejos que tienen tantos años, pues de labores, de entramados, de cómplices y de actividades en el mundo. Le tengo que preguntar eso a usted, porque se han estado manejando las sanciones internacionales, de alguna manera bloquear cuentas, bloquear el financiamiento para estos abusadores, pero uno siente que no es suficiente, porque esto es demasiado grave. Y han hablado algunos de la intervención humanitaria disimulada así, más bien de manera original como una intervención militar. ¿Cuál cree usted que podría ser una salida válida para acabar con esta pesadilla en Venezuela y en la región? Bueno, el primer hecho es un hecho difícil. Y es difícil porque en la cultura occidental, el aceptar que un Estado, con todas sus debilidades, con todos sus defectos, pueda ser tomado por una organización delictiva, es algo inédito. En la Academia Norteamericana a mí me costó casi una década y media para que ese concepto finalmente, a la luz de los hechos y con la fuerza de los hechos, pudiera ser comprendido. Cuando usted plantea una solución, en el caso venezolano estamos hablando de la destrucción sistemática, del debilitamiento deliberado, planificado y organizado, de todo concepto de institucionalidad, de todo concepto de legalidad. El entender que una organización delictiva pueda haberse tornado en la máxima instancia de autoridad legal es una cuestión que trasciende inclusive las comparaciones que se puedan hacer con la Siria de Bashar al-Basar. Porque más allá de las cuestiones humanitarias, de las violaciones de derechos humanos, no hay una participación, vuelvo a reiterar los términos, planificada, sistematizada y organizada en actividades ilícitas. Y esta realidad venezolana nos lleva a que su solución debe pasar por dos factores. El primero, reconocer ese fenómeno para colocar a los responsables donde corresponde, bajo la tutela de la Convención de Palermo y en la condición de una organización de crimen transnacional organizado. La segunda, al entender esa situación, determinar que no puede una organización de naturaleza criminal ser reconocida como el gobierno que es responsable del bienestar, las libertades civiles y los derechos humanos de todo un pueblo. A partir de ese momento se podrán discutir las opciones que pueden ir desde una intervención humanitaria hasta una cuestión de transición. Mientras esos dos factores no sean reconocidos, el régimen continuará operando. Porque como le dije al comienzo de esta entrevista, la actividad ilícita tiene desgraciadamente tres características fundamentales. Un mercado siempre creciente, una producción no condicionada y la posibilidad de generar recursos ilimitados. Profesor, ha sido de gran valía su participación en este programa. Muchísimas gracias por darnos el honor de tenerlo esta noche. Ojalá que podamos repetir una conversación en el futuro. El placer es todo mío, a sus órdenes. El profesor Hugo Achá es abogado experto en asuntos de seguridad. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a tener quizás a unas invitadas que no tienen un cargo específico o no tienen un título elegante. Son madres venezolanas con hijos con cáncer. Ellas protestaron en los más recientes días porque es evidente que no hay medicinas en Venezuela y que sus hijos pueden morir por esa razón. Pero fueron amenazadas. Nadie las llamó para comunicarse con ellas, para ofrecerles ayuda, una mano extendida. Me refiero a la dictadura. No, la dictadura las amenazó. Se atrevió hasta a amenazar a una madre con un hijo con cáncer. Con ellas, con el testimonio de ellas, valientes mujeres venezolanas, volvemos luego de esta pausa de publicidad. Este segmento fue una presentación de... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día Donatella by Carla Angola Una marca de maquillaje con misión social Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Buenas noches